Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo cambiar el tipo de letra a un texto en OpenOffice. Para ello seleccionamos el texto, venimos aquí a esta barra y vamos a dar clic aquí donde dice nombre de la fuente. Podemos irlas cambiando, vemos que hay diferentes fuentes que podemos elegir. Por ejemplo esta para que se note la diferencia. También podemos venir aquí al menú formato, clic en carácter, nos aparece esta ventana donde vamos a poder elegir las fuentes, la fuente deseada y el tamaño de la letra, también si es cursiva o negrita. Depende del tipo de letra se nos irá activando cursiva, negrita, negrita, cursiva. Damos a aceptar y aquí tendríamos nuestro tipo de letra. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y darle like.